Voy a dejar una huella de lo que ha sido el fileo en el primer periodo de los grados 8.1, 8.2, 9.2, 9.3 y 9.4 que trabajan conmigo y que proyectamos la obra 17 narradoras latinoamericanas conjuntamente con algunos puntos culturales alusivos al Día de la Mirión. Entonces vamos a empezar. La profundidad del personaje ha hecho que el famoso caballero Don Quijote de la Mancha se convierta en el símbolo universal de la lengua española. Por la capacidad de haber creado una fábula y una serie de personajes en los que caben los defectos, virtudes, las debilidades y las aspiraciones del ánimo humano. El tallo de una flor es tan delicado como el cuerpo de una mujer, que cuando lo tocas lo lastimas y su corazón se parte como pétalos de rosa. En cuanto más las lastimas, más se marchita. Las flores crecen para dar oxígeno como las mujeres crecen para dar amor. Como cuando le quitan las hojas a una flor, le quitan la alegría a una mujer. Se hizo primero un proyecto en cada grado, donde se les dio varias líneas de trabajo, donde se pueda combinar el talento con la lectura de la obra que se leyó en el primer periodo, que es 17 narradoras latinoamericanas. Y dibujé los aspectos más importantes. Por ejemplo, aquí en Cartas de un Amor Tradicionado, saqué diferentes aspectos, como son la escritura. Por ejemplo, dibujé una pluma, un lápiz, una hoja, cartas, un correo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!